¿Qué te parecería tener tu propio reality? ¿Mi reality? ¿Quién? ¿Qué estás haciendo aquí? Así soy yo, policía. Artista. Jaime, esa es mi ropa. Efectivamente. Pamela, cuéntanos. ¿Cómo va lo de tu olor a pata? Hemos visto al fantasma de tu esposo caminando por acá. Será por lo nuestro. ¿Somos amigos nomás? Ah, ya. ¿Y por un amigo tú te compraste estos sostenes? Casi lo empujamos al canibalismo. ¿Tú querías acomodar una cosita conmigo aquí para que gasgamos, gente? Haz clic aquí, sigue las instrucciones y ya estarás participando en el sorteo de un nuevo y fabuloso automóvil VW V5. Participa y gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!